¡Suscríbete! 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 Me coloque una pestaña, mis hermosas, de la marca Scar, es en el número 38, son súper sencillitas, pero me gusta cómo se miran. Entonces ahora para mi lagrimal voy a estar utilizando este moradito, que pueden ver aquí, lo voy a estar ligando un poquito con esto. ¡Suscríbete! 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 Para sellar mi rostro, mis hermosas, ahora he estado utilizando mi fijador de City Color. El iluminador, mis hermosas, ahora he estado utilizando este de City Color y la brochita que ahora he estado utilizando es la 310 de Morphe. Ahora he estado utilizando este dorado, a ver qué tal me queda. ¡Suscríbete! 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 Del labial, mis hermosas, ahora he estado utilizando este de Amuse. que es un minuto